hola buenas tardes pues ahora estoy aquí nuevamente desde el kiosco de escape de lagunillas compartiéndoles un poco de del atardecer para mi gusto se ve muy muy padre muy padre a mí me fascina desde aquí hacer tomas al fondo la sierra está tomás principalmente para invitarlos a verla en pantalla o que la puedan ver en teléfono con alta definición pero más en pantalla se ve muy muy bien estas estas tomas así incluso les aparece en su pantalla de cuando les va a aparecer 4k porque en esa definición la estoy grabando y miren cómo se ve aquí él pareciera que está lloviendo allá al fondo según mi ubicación geográfica así hacia allá está puebla o sea que está lloviendo en puebla aquí miren por si es la hice lo que ya está lloviendo y si es la así es si es la sí sí al fondo ya está el cerro es chietla pareciera que ya está utilizando lloviendo aquí estoy arriba del letrero de escape de lagunillas vean se escuchan las urracas hay anuncios de política yo no estoy en cuenta de la política pero ya les dije muchas veces que que la idea de mi página es compartirles los paisajes lugares que visitó algo de cultura y eso me falta ya no publicó tanto de cultura pero lo voy a hacer voy a empezar otra vez a compartirles cosas que bueno para mi gusto son cultura general o que un mexicano debería de conocer y si no eres mexicano puedes saberlas miren está lloviendo aquí está el cerro grande ya les dije el nombre lo que yo les dije el nombre de este cerro me encontré en un libro que me prestó el arturo villanueva y lo estuve leyendo lo he estado leyendo y tiene un nombre si tiene un nombre esto es el cerro de la campana y el otro no recuerdo ahorita les mentiría no les quiero inventar un nombre lo veo y ya luego se los pongo ahí en los comentarios pero vean es una tarde muy agradable aquí los niños jugando los restos de la tarjea y de este lado esta antena no recuerdo que hace por la tipo de antenas que vemos son para internet también esta es la que hace que tengamos señal de teléfonos celulares o dispositivos móviles y pues así están aquí desde el kiosco de escape de laguna ya sé lo que les alcanzo a compartir estamos en contacto cuídense y voy a tomar unas fotos aquí de ese atardecer ojalá y pueda hacer unas buenas tomas vale a miren allá salió un rayo bueno no salió vi un rayo un relámpago a mirar esta otra esta otra o sería muy padre poder este capturar es un rayo ahora es difícil pero sería muy padre pues es lo que les comparto aquí desde el centro estamos en contacto cuídense no se olviden de darle un like a la página y a mi canal en youtube vale y se pueden suscribir pues mucho mejor saluditos amigo miguel ángel arrazaba el solís la sony